Las marchas por el primero de mayo concentrarán en Cuenca a miles de personas. Quienes apoyan los proyectos del actual gobierno prevén agrupar a más de 10.000 ciudadanos. Entre ellos están quienes pertenecen a la Federación Nacional de Choferes que marcharán en las ciudades de Quito, Cuenca y Guayaquil y llevarán a más de 4.000 miembros. ¿Cómo no podemos ser agradecidos si el señor presidente ha confiado en los sindicatos para preparar nuevos conductores profesionales? Y todo el mundo conoce que nunca en la vida hemos tenido las carreteras que ahora tenemos en el país. En el gremio de taxistas se ha dado la exoneración de vehículos, en el gremio de transporte provincial se ha dado la exoneración de llantas, de aceites. Del otro lado está la oposición. Aseguran que aprovecharán la marcha del Día del Trabajador para reclamar lo siguiente. Esta marcha será en contra de esa ley de aguas, decir que es por una ley de tierras. Para garantizar la seguridad de los asistentes se presentó el plan operativo. Pese a que la marcha de la oposición no solicitó el permiso en la Intendencia de Policía ni tampoco su plan de contingencia, se asegura que se resguardará su integridad. La ciudadanía que estará participando en este acto tenga toda la tranquilidad y puede ejercer su derecho con todas las seguridades necesarias. Y poder generar un encuentro con todas las normas de seguridad. Se desplegarán mil policías distribuidos en el Centro Histórico de Cuenca. Están integrados entre policías agregados, los policías concentrados. Van a estar reforzados con un personal de UER, los patrulleros, ambulancias, helicópteros, grupos élites de la Policía Nacional como Jirigoe para atender alguna eventualidad. César Taculín Timilla, Ecuador TV.